¿Me esperas, Santito? ¿Usted sí es pesado? Ay, no, qué decepción, no me digas eso. No, porque si no te sientes cómoda, pues no hacemos la entrevista. La hago yo solo. Si tú no te sientes cómoda, no te preocupes. No, tú eres la que dijiste que... No, yo no. Yo no dije nada. Me quedé enganchada. La película no dice chistes. Pues para mí sí me parece chistosa. Si esta comedia... El tren de pensamiento del personaje no tiene nada que ver con la chiste. O sea, échale ganas, estamos emocionando la película, es una comedia. O sea, que mejor que la gente no la vea. O sea, que la gente no vea y cómo se... Pues mira, últimamente a mí. La verdad, me dijeron que te hiciera una broma y que me cortara bien. ¡Ay! Yo no puedo. Yo dije qué... Ahora, fuera de toda broma, es cierto. Vi la película ayer a la medianoche y me enganché y me reí muchísimo. ¡Ellos, Vuelta Lomo! Hace cuenta que yo soy tu esposa. Tiene algo que me hace reír. ¿Tú sabes que tienes ese don? Yo creo que cuando trabajas en un lienzo tan así, tan divertido y que tengo un compañero tan buena onda... No, a mí no me haces la culpa. No, sí. Eres encantador, eres carismático, eres talentosísimo y... Pero tú mismo me dijiste, es que no te sale igual con Adrián, con Adrián Uribe. Sale mejor conmigo. ¿Cómo surge esta idea? Yo creo que la idea sí fue de Eugenio y de Ben, que pensaron en nosotros dos, Eugenio Derbez y Ben O'Dell, que son socios en la película. Pedí un préstamo a la gente equivocada. La química fue inmediata con este muchacho y luego son demasiados días conociéndonos y platicando y riéndonos. Eso de alguna manera le trajo esta energía de naturalidad a la película. Y a ver, ¿han hecho road trips ustedes? De verdad, ya fuera de toda broma, un road trip que ustedes digan, porque este parecía el road trip para el olvido. Uno no quiere hacer ese road trip. ¿Han hecho uno así? Sí. Yo en moto más bien, ¿tú? Yo hice uno muy bonito con... Con los Derbez, ¿no? No, 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 ese no. Esa experiencia no la vuelvo a repetir, pero la... ¿De todo se aprenden en la película? De todo, de todo. Y uno sabe cuál es su formato. ¿La reggae? No, 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 regalte. Yo no dije nada. Está bien, está bien. No, hoste, yo no dije nada. Ya sabes que lo hiciste a breve. ¿Así está bien? Que lo hiciste a propósito. Ella me dijo ahorita, me dijo, pregúntale tú del... Bueno, cualquiera. Te veo muy manchado o más. ¿Y qué música escuchan en los road trips? Estoy muy ególo, otra. Me gusta escucharme a mí. Ah, ¿en serio? Sí, pongo mi música. Nos cantas un poquito de... Claro que sí, con mucho cariño. Ana linda, tu nombre sagrado, no sabe guardar secretos de amor. Qué buena entrevista, me la disfruté de principio. No fue ni entrevista, yo ni siquiera... Yo decía, no, no... Qué buen conversatorio. No tenía ni inicio ni fin. Me reí muchísimo, la verdad, con ellos. Y con sé que yo no le pregunté lo de los derbes. Eso me dejó frío porque como él dijo... Tú sabes que yo te respeto. Le preguntó Omar Chaparro y se los mencionó él. A mí me dejó un poco frío el hecho de que él diga, no vuelvo a repetir esa experiencia. La verdad me quedó así porque yo pensé que habían terminado en buenos términos. Pero bueno, mejor vamos a cambiar de tema. No, pero vayan a ver y cómo es él. Está buenísima y ya está en cines. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.